Así nomás ha sido. Sí, ya ves que no ganas de llorar, pero ya pasó. Ya son 21 años, ¿no? 21 años. La hija de él. Una vez Mónica le sugirió, le sugirió. Lo diremos, le ha hecho. No, no ha querido. ¿Me quieres ayú? Ay, estoy viendo que no me salga joroba, parece que en el otro video estaba bien agachado. En el bloque anterior, tú dijiste que eras una, ¿cómo lo dijiste? ¿Un secreto? ¿A voces? A voces. Sí, pues todos sabían quién era mi papá. Exacto. Además se me ve en la cara. Y en esta situación muy, muy, muy peculiar, hace un tiempo sí te noté enfadada, porque no eres tú de lanzar videos. De enojarme. De enojarte. Es que no me has visto. Pero por lo menos, ¿sí te enojas mucho? A veces sí. ¿Sí? No, sí, cuando es lo verinas de renegar, me aguanto, pero sí, me aguanto. Pero ya, ¿por qué me estabas diciendo? Este, y hubo un video donde sí te noté muy, muy enojada. Ah, por lo que ha dicho el CAE. Exacto. Ah, sí. Bueno, estaba, es que cuando te molestan mucho, uno tiene la obligación de responder, ¿no? Y ahorita te va a llamar para que le entrevistes. Así es. Pero, este, ¿qué pasó? O sea, al final creo que no pasó nada. O sea, no, no, no. No me ha llamado. Yo he dicho que me llame. Mira, yo estaba dispuesta a pagar las pruebas de ADN que fueran necesarias. Le iba a dar 10 pesos más para su pasaje, porque creo que es así, no pierde nada. Pero nunca me ha llamado, no me ha dicho nada. ¿Qué te molestó? O sea, te molestó mucho de que era el reiterativo. Sí, que repite. Y además que nadie ve sus videos y para llamar la atención anda posteando cosas sobre mí. Ay, yo me aguanto porque, no por él, por mis otros hermanos, por mi papá. Porque no quiero que se ande hablando de estas cosas. Pero justo ese día el Overing me había hecho renegar y ya. No me puedes quitar en mi perrito, papito. Y no, pues, además estaba grabando otras cosas y dije, pero, lo diría. Capaz se animan, a ver de una vez, a ver si así. Y no, pues, no. O sea, que no se animan. Nadie dice, no, no, no. Yo estaba viendo, le mando un abrazo a Jorge Luis, soy su seguidor. Lo quiero mucho. Me conocí un gran amigo. Si bien ya no estamos en el canal y demás, pero siempre se aportó de 10 con nosotros. Y él hablaba y justamente también le preguntan y demás. Y él dijo algo muy lindo. Dijo, cuando a mí me la presentan, me la presentan como mi hermana. Oh, papito. Así que para mí es mi hermana. Sí puedo decir, y él hace una reflexión, y es muy lindo que le haga una reflexión como hombre. Es decir, ustedes, o sea, como hombres, no se metan, si están casados o en una situación, no se metan con otras mujeres. Y menos tengan hijos. Porque los hijos son los que sufren. Porque los hijos son los que sufren. Ese es el problema, ¿no? Y esa reflexión, yo creo que es lo que... ¿Ves la diferencia? Exactamente. Así puedes hacer diferencia. Exacto. Así es verdad. Y es verdad. Y eso es algo que cuando yo dije, sí, y al final, quienes pagan los pecados de los padres, ¿no? Sí, pues son los hijos. Felices se van ellos. Y después uno se queda aquí, pero... Mira, qué bien. Es cierto, o sea, yo entiendo, es difícil. Es una cosa difícil de digerir para muchos. Para mí no lo ha sido porque yo he sabido toda la vida que me das la pano, ¿ve? Como el Cristian Castro de la Verónica en Cristo estaba viendo eso. Pero cuando de repente te dicen, hay un montón de cargas que tenemos psicológicas, emocionales, de familia. Y entiendo que no ha sido fácil para ellos, pero entiendo también que uno puede llegar a ser una persona más grande, ir más allá y ser como el Jorge Luis y decir, sí, ahí está. Yo nunca les he pedido nada, nunca les he pedido herencia, ni plata, nada. Solo que se sepa que no he nacido del viento, ¿no? Eso ha sido siempre lo que yo he buscado por mí, también por mi mamá. Por mi mamá, que se ha dado su vida por todo ese proceso y por mi padre. Ahí va la cosa. Yo, este, gracias a tu mamá, yo tenía una frase que decía, el día que me vean con Sonopronter va a ser el día que me vendí, decía, ¿no? Hoy, por la forma de grabar y demás, me van a... ¿Qué Sonopronter? Es ese audífono. ¿Y por qué no querías ponerte Sonopron? Porque siempre sentí que quien me habla por el audífono puede decir que diga que haga o que no haga. Ah, pero no, pues es tu apuntador. Exacto, recién lo entendí, ¿no? Tuve que ir al psicólogo a la televisión para ser un entendente. Para ser un entendente. Un abrazo, Andrés. Pero entendí eso. Pero la entrevista con tu mamá fue la entrevista que me demostró que yo debería haber tenido un apuntador en mi oído. ¿Por qué? Hicimos la entrevista, tu mamá, una persona hermosa que vino, que nos habló, que creo que es una entrevista... Igual la habladora que yo no ve, no paraba de hablar. Muy hermosa. Sí, eso lo he heredado de ella. Muy humana y muy de ella. Creo que ella estaba muy acostumbrada, que le preguntan mucho de política y mucho, pero no de ella. Sí, sí. Y habla cosas muy lindas. Y pasó la entrevista y después de un par de años, se repostea justamente, recordándola. Sí, lo recuerdo. Posteamos. Y yo vi el video porque me encanta el video. Y recién ahí me doy cuenta de algo. Y yo dije, no puedo creer, no puedo creer lo que yo me perdí estando a esta distancia de tu mamá. ¿Qué te has perdido? ¿Lo podemos ver? Veremos, claro. A ver. Producción, lo va a colocar y ahí está. Ay, mamá. Así nomás has ido. Así has ido. Sí, ya ves, tengo ganas de llorar, pero ya pasó. Ya son 21 años. 21 años. Ya de él. Así nomás has ido. Así has ido. Sí, ya ves, tengo ganas de llorar, pero ya pasó. Ya son 21 años, ¿no? 21 años. La hija de él. Bueno, como viste, ¿qué es lo que pasa? Ella, tu mami me cuenta toda la tragedia de la muerte de tu papá. Todo lo que ella ha vivido, cómo le hacen jurar en el piso de arriba del velador, de donde estaban velando a tu papá, para que sea ella la nueva jefa de Condepa. Ella vive todo eso, ella lo vivía todo, dice, como nubes. Y hay una frase que dice, antes del video que vimos, donde dice, yo morí ahí. Y a partir de ahí, yo me quedé con esa frase, ¿no? Y dijo, bueno, ya pasó 21 años, dijo, ¿no? Y como yo me quedé con esa frase, no, no, ya estaba yendo a la otra pregunta, pero dice, tengo una hija de él. Sí, lo hemos escuchado, ¿no? Y yo... ¡Ay, te has perdido la exclusión! Y la única, la única vez que tu mamá se iba a hablar... Una vez Mónica le sugirió, le sugirió, lo diremos, le ha dicho, no, no ha querido a él. Y en otra entrevista también. Pero esa entrevista nunca salió al aire, porque el programa que estaba previsto nunca fue realidad. Sí, pero... ¿Te has perdido la entrevista, la exclusiva? Que lo iba a decir tu mamá. Yo creo que sí, sí. Claro, yo tengo una hija de él, yo... Háblenme, ¿cómo fue? ¿Quién es esa hija? No, háblenme de esa hija. ¿En serio? ¿Qué pasó? Y le hubiese contado. Claro. La... Uf, a veces... ¿Te das cuenta? O sea, ahora, si tenía puntero y el puntero no se da cuenta, yo era un idiota, el puto... El problema es que al estar en la entrevista, y tú me entiendes, que haces también medios, cuando tú estás enfocado en eso, te quedas en algo y empiezas que van a agarrar, pero me quedo con una frase, porque ella se queda, y entiendo, porque analicé mucho el video... Y lo dice bajito, ¿no? Lo dice bajito, ¿por qué? Porque ella dice, ya estás así, morí ahí, ya han pasado 21 años, ¿qué me queda? O sea, es... Tengo una hija de él, o sea, es como... Es lo que me queda. O sea, y por eso lo habla hacia sí mismo, como... Claro, como... Como reconfortándose. No sé, sí, es... O sea, tanta cosa, pero por lo menos tengo mi hija con él. Y... ¡Wow! Por eso hay que tener hijos. Qué fuerte. Bueno, yo no me he perdido de nada, porque yo me sé la historia muy bien. Claro. Pero al final se supo, ¿no? Al final se supo y ahí estamos. Estamos en paz. Para más contenido, síguenos en Facebook y YouTube como Cude Show. Instagram, Cude Barra Baja Show. Y en nuestro TikTok, Cude Show Oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!